G-Ray dejó en ridículo a un hombre que golpeó a una mujer El pasado 21 de septiembre el cantante se habría presentado en la provincia de Córdoba Específicamente en la ciudad de San Francisco Lugar en el que por la noche habría brindado un show Pero en el transcurso del mismo ocurrió algo que claramente es incorrecto Un hombre habría tenido acciones violentas sobre una mujer Y G-Ray se habría percatado de esto sobre el escenario Deteniendo la música y dándole su merecido al hombre G-Ray poniendo límites en su show ¿Vos? ¿Por qué está pegando a una chica? ¿Vos sabés de dónde venís? Amigo, mirame a los ojos Mirame a los ojos No le peguen igual No le peguen igual ni le dan nada No le peguen igual ni le dan nada No le peguen igual ni le dan nada No le peguen igual ni le dan nada